Güey, no seas hipócrita, cabrón. No, güey, pues es que no... Tu podcast tienes que ser orgánico en tu podcast. Güey, pero no es como yo pienso, güey. O sea, tú eres el invitado para... Güey, no sabía que ibas a ser así, güey. Se me hace una pendejada. A mí se me hace una pendejada yo haber venido a otro lugar con un güey que es hipócrita que yo juraba que era una chulada de persona, güey. Ben Shorts y los titanes de la industria. Hola, yo soy Héctor de la Hoya, Ben Shorts, y esto es Titanes de la Industria. Hoy vamos a hablar con Carlos Bello, alias Soy Mi Rey, que hoy vamos a aprender que tiene varias personalidades. Él es nuestro titán del día de hoy. Y hablando de emprendimientos, pues ahí vamos con el restaurante de un peso. No sé si sepas, pero tengo un nuevo canal que se llama Ventures Go, en el cual voy a abrir un restaurante en 60 días con un peso. Y he tenido todo tipo de trabajos, pero quiero llegar a mi meta. Por mucho tiempo yo decía, güey, ya no lo voy a lograr. No se me ocurre nada. No estoy haciendo nada. Estoy haciendo lo mismo una y otra vez. Tenía miedo de salir a la calle y con este reto rompí un chorro de mis miedos y de mis propias barreras. Salí a la calle, he conocido un chorro de ustedes y un chorro de ustedes me han ayudado. Y he aprendido sobre muchas industrias diferentes. Emprendimiento, creación de videos, romper barreras, conocer a ustedes que son de la comunidad. O sea, ha estado cañón. Nuestro titán de hoy tiene como 5 empresas, tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok. Es una persona muy centrada, muy buena onda y también descubrí que tiene un lado muy espiritual, lo cual yo no sabía, pero no sabía que iba a sacar el tema de Dios, lo cual me sorprendió, porque rara vez conectamos lo espiritual con los negocios o la creación de contenido. Entonces estuvo como refrescante ver esa parte de él. Obviamente hablamos sobre qué haríamos si fuéramos otro creador de contenido, en qué la cagan los influencers, quién me gustaría ser, quién no. Porque hay gente, y creo que esto es una de las cosas que tocamos en este capítulo, hay gente que es muy famosa, pero no tiene bien estructuradas sus finanzas o su modelo de negocio. Entonces creo que este capítulo es uno en el que vamos a aprender sobre esto, a ponerle atención. Todos somos diferentes, no te vamos a decir cómo hacer un modelo de negocio, porque todos somos diferentes. Pero si quieres seguir aprendiendo sobre estas cosas, tenemos un mailing list para que te suscribas, es completamente gratis y cada semana te llegan cositas. Te lo dejo aquí en la descripción. Pero sí, en este capítulo tocamos un rango de todo. También está cañón los logros que ha tenido este dude ahora que se metió en este mundo del diseño y de los tenis y nos habla también de su nueva marca. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo está Héctor? Estoy bastante contentito, porque fui a ver a Conociendo Rusia dos veces. Ya saben que me encanta y acabo de comprar boletos para un nuevo festival, lo cual van a poder ver en Instagram cuál festival fui. Ir a conciertos me da vida, es algo que te ayuda a crear nuevos recuerdos. Así que si tú eres una persona que estás dudando si comprarte o no esos boletos, tampoco estoy diciendo que sacrifiques tu vida y tu estabilidad financiera. Pero si tienes estabilidad financiera, tienes tus ahorritos y no sabes si comprarte, no sé, unos zapatos o ir a un festival, güey, ve al festival. Los zapatos nunca los volteas a ver y el festival siempre te vas a acordar de él. Claro que si hay unos zapatos muy bonitos, cómpratelos. Si a ese festival va a haber gente que te encanta su música, te va a sentir vivo o viva, ve al festival. Pero bueno, esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya Ventures. Disfruta. Ventures y los Titanes de la Industria. Güey, ¿tú qué ves? Bueno, yo noto que los creadores de contenido y los influencers siempre quieren ser otra cosa. O quieren ser cantantes, o quieren ser actores, o quieren ser empresarios. Tú que estás desde el lado de los negocios, ¿qué sientes que les hace falta o nos hace falta del lado como creativo, güey? Al lado de los negocios. ¿Se puede decir groserías en tu podcast? Los influencers están bien p*** lejos para los negocios, güey. Ok. Eso es lo que más me impresiona, que tienen, no sé, les pagan campañas de 300 mil, medio millón de varos. Un millón de varos. Y se lo gastan todo, güey. El millón de varos se va líquido en Tenis Vuitton, Gucci, Prada, este, Valenciaga. Y no piensan en el futuro, güey. Claro. Un creador de contenido como tú que llevas 15 años. ¿Cuánto llevas? 16. ¡Oh, man! Tú ya aprecias, ¿no? Lo que te entra y como que lo vas cuidando un poco mejor, me imagino. Creo que es el tema de empezar a verlo como un trabajo y hay un tema de identidad entre ser celebridad y creador de contenido, güey. Si lo ves como chamba, es como, ok, tengo que agarrar un porcentaje para invertirlo y otro porcentaje para ahorrar. Exacto. Y también, si soy mi propio jefe, pues no seré un jefe tan culero, ¿no? No, y sobre todo también en el tema del contenido. La gente puede reinvertir en su contenido, que es lo que hace MrBeast, que es lo que hace, no sé este, no sé quién más. No consumo contenido, güey. Pero sé que MrBeast gasta todo su dinero para el siguiente video y todo eso, ¿no? Por ahí va la cosa. O sea, la inversión no es solo de que, ah, sí, mételo en la bolsa de valores. No, una inversión es, le voy a pagar nómina a un equipo creativo, le voy a pagar nómina a unos editores. Voy a tener mejor cámara. Voy a tener una mejor cámara, un mejor micrófono, este, un set, ¿no? Pagar una renta en un set que me estén cobrando, pero yo le voy a estar reinvirtiendo todo eso para que sea redituable todavía más. ¿Y por qué crees que falta, o sea, yo creo que lo de educación financiera falta a lo que te dediques, ¿no? O sea, no es algo que nos dan en la escuela, güey. Y es como, no sé, estaba escuchando algunas entrevistas tuyas y de como, de algunas maneras rudas y no tantas, tu papá te educó, ¿no? Como te iba educando en el trabajo o lo de que te, ¿hizo ir al metro a los seis años? Sí, güey, con mi hermano, güey. Y nos cayó un diluvio gacho, gacho. Este, sí, me, o sea, él era de que, güey, yo lo que quiero es que ustedes se foguen, que pierdan el miedo, que dejen de ser niñitos de papi y que ustedes se vayan a valer por sí mismos, que vayan creciendo ustedes como personas, que vayan creciendo en su vida profesional, sus relaciones interpersonales, que es importantísimo que un niño, pues a veces las mamás los callan luego, luego, ¿no? De que cállate, mijo, y no estás haciendo nada, no estás haciendo travesuras y te pones ahí. Claro. Entonces el niño no explora, no se desarrolla como sí mismo, como persona. Y callas la creatividad bien cabrón, ¿no? Y le cortas pensamientos o ideas con las que puede jugar con su imaginación, que sí, al final la imaginación es clave, pues Walt Disney creó su imperio de pura imaginación. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves el tema de solo si eres economista, estudias administración, aprendes a administrar? ¿Cómo le hago si me dedico a otra cosa, güey, que no tiene nada que ver? A mí nadie me va a preguntar cómo estoy utilizando mi dinero, que es un medio, no es como la meta. Y creo que el problema que tenemos a veces los influencers es que si lo vemos como meta, es como, ah, entonces solo tengo, mi único trabajo es demostrar que lo tengo, no saber usarlo, güey. También creo que falta otro factor todavía más importante, muchos influencers están vacíos en su espíritu, en su alma. Entonces, para ellos es gastar, me va a llenar más, tener más seguidores, me va a llenar más. Y no, ¿qué estás haciendo tú para trabajar dentro de tu persona, tu espíritu, tu alma, tu mente, para mantenerlo como un extra? Es que es como una armadura, ¿no? Que tampoco dejas que lo bueno entre. Si eres como muy mamón, güey. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? De que no solo te proteges de cómo te ven, sino también quién dejas que se acerque manteniendo como esta imagen pública súper mamona. Está muy difícil que entre conocimiento, güey, o conexión o lo que sea, ¿no? Pues, güey, imagínate, si por un día me dejaran estar, ¿no? O cambiar de cuerpos con el Rod Contreras, yo me super mega paso de lanza, güey. ¿Sabes? O sea, yo me voy a... Qué chido bailar así. Digo, ya sé que es lo más superficial, pero siento que lo primero que haría sería bailar porque, güey, no sé bailar. ¿No sabes bailar? No, güey. Pues, güey, contrata a un güey que se parezca a ti. ¿Pero tú qué harías? O sea, si te cambiabas de cuerpo con Rod Contreras. Güey, armo mi industria de ropa. Ah, güey. Voy a hacer mucho más, voy a vender. Él se va a encargar de vender. Claro. O sea, los tenis de Panam, los que hice con Panam no se vendieron solos. Claro. Fue todo un desarrollo y una estrategia y obviamente yo decirle a Panam oye, güey, confíen en mí, por favor. Sí, no solo soy un modelo. Exacto. No, o sea, quiero que entiendan mi trip, a dónde podemos llegar, a la cantidad de ventas, porque al principio solo querían sacar 1,300 pares. Ok. Después yo les dije, güey, 10,000 pares. Llegamos a 10,000 pares, como que no confían en mí al principio. Ok. Cuando se vende el primer lote. Digo que no es algo emocional, ¿estás de acuerdo? O sea, a veces son números muy conservadores por miedo. O también son temas costos de ellos, ¿sabes? Un costo ya en una producción en línea, pasó ahorita con Yeezy, con Adidas. Se estaban pudriendo no sé cuántos cientos de miles de pares hasta que Adidas dijo, güey, ya. O sea, estamos perdiendo, perdieron un billón en el primer cuarto de este trimestre. La bestia. Un billón de dólares. O sea. ¿Y cómo haces ese salto? O sea, ¿tú qué dices, güey, de pasar de mil, de mil a 10,000? Mido el tráfico, mido cuánta gente está interesada, nivel socioeconómico, estudia mercado, nivel socioeconómico, cuánto gastan más o menos. Obviamente no les puedo decir todas esas cosas porque, pues, no, eso es parte de uno de mis negocios. Ok. Pero así mides muy bien si tu consumidor final va a comprar o no. Cuando yo ya tengo estos resultados, yo le digo a Panamá, oigan, ya, güey, o sea, neta, confíen en esto, ni siquiera confíen en mí, confíen en los números, ahí están las estadísticas. Claro. La estadística nunca engaña. Y, pues, salen y en 20 minutos soldados. Oye, como a la bestia. Felicidades, güey. Sí. No manches. Pero, ¿cómo pasa este tema de la fragmentación, güey? O sea, yo siento que a veces como por mi ansiedad empiezo 5,000 cosas y estoy repartiendo así, esta ya me estresó, voy a acabar, voy a acabar, y empiezo un chorro de cosas. ¿Tú cómo le haces como para divirte entre todos tus negocios? El que mucho abarca, poco aprieta. No, eso es, vea, huevo. Entonces, yo veo qué números son los más verdes, no sé, qué me está dando más utilidad para que me entiendan o más ganancias y de ahí voy descartando proyectitos. Yo hacía un podcast también. ¿Qué pasaba con mi podcast? Mucho tiempo, pocas visualizaciones y mucho estrés, presión de cosas que me, por ejemplo, ahorita que termine este podcast, voy a ver mi celular y no mames. Chats de China porque van despertando en China, chats de Dubái, pagos, ojalá un güey me dijera, güey, te tengo que pagar dinero de lo que te llevo. Pero en él. ¿Y cómo conectas con socios de China y de Dubái, güey? O sea, ¿cómo se da esto? No, ya desde antes de la pandemia yo ya tenía relaciones allá y simplemente cuando te vuelves a lanzar, ahorita yo vengo a llegar un mes de estar allá, entonces vas conociendo más gente, los chinos son muy movidos para los negocios y ellos no se arman un negocio contigo, van y te conectan con algún güey que tengan conocidos que, o sabes que, yo no tengo el producto, voy y te recomiendo quienes tienen el producto. Ellos se apoyan. ¿Por qué crees que esa cultura no la tenemos aquí? Porque aquí es de que, ah, no, yo no lo tengo, pero me voy a sordear en vez de decirte con quién irte. China tiene un fenómeno muy interesante y los critican mucho porque comen perro, gato y muchos animales que se mueven. Pero resulta que hace cuarenta... ¿Tú has comido perro? Sí, ¿verdad? Ya, ya lo probé el perro. No está tan mal. No está tan mal. Nunca te he invitado a mi casa. No, a ver, ¿por qué comen perro? ¿Por qué comen gato y por qué comen todo? Porque son fríos en los negocios. No, no, no. Ah, ok. Hace cuarenta y cinco años China era uno de los países más pobres del mundo. Pobre brother, te lo prometo, se comían hasta la caca si era necesario. Ok. ¿Qué pasa? El, el, ¿cómo se llama este güey? Mao Zedong empieza a reestructurar China con un comunismo, sí. ¿Por qué? Pues porque dice, a ver, te necesito yo, es mucha gente, número uno. Número dos, están valiendo pito todos. Y número tres, tenemos todo para estructurarnos chido, tenemos terreno virgen todavía para ir conectando bien todo. Entonces, las ciudades las empezaron a planear con 25 años de anticipación. Shanghai se planeó así. Ok. Este, Shenzhen, Shuzhou, todas estas ciudades fueron planeadas para que pudieran ser una parte, digamos, como una buena conexión. Una ciudad que se dedique a esto, una ciudad que se dedique a esto, una ciudad que sea puro desarrollo tecnológico, otra que sea de coches eléctricos. Como si el país fuera una empresa. Como si el país fuera una industria. Cuando, obviamente, sus costos eran mucho menores, a diferencia de cualquier otra industria, ellos empiezan a acaparar estos mercados, pero no solo eso. Esto es lo que pasa en México que no pasa en China. Aquí llega Audi, llega BMW, llega Mercedes, oye, te voy a poner una planta. Ábrale, guau, no, sí, bravo, viene Tesla Monterrey. ¿Qué pasa después? Los chinos lo que hacen es que no se quedan con ese, ah, gracias por pensar en China, no. Ok, después de 5, 10 años, tus patentes de lo que estás produciendo ya valieron. Ya valieron. Entonces, yo quiero tener participación en esas patentes para yo después empezar a producir mis productos o empezar a desarrollar mi tecnología. Y en México nos quedamos en, ah, ya salió el tomate, viejo, mándelo para Estados Unidos, vámonos, que nos manden de Chokatsu. Entonces, mandamos el producto bruto, lo mandamos a Estados Unidos, lo industrializan y no lo regresan. Caro. Y caro. Claro. Y con una marca gringa. Este fenómeno no nos va a ayudar a despegar a niveles industriales nunca en el mundo si no pensamos como un país industrial. Pero todo esto es como una mentalidad a corto plazo, igual que los influencers, ¿no? Le voy a sacar el jugo, pero tampoco voy a hacer que al inversionista le dé miedo venir a mi país de que en cinco años yo voy a hacer lo mismo. Esa es la razón. Ahora, también hay otros gastos de influencers como las botas rojas estas. Este es un gasto que, mira, no me dolió. Quizás describirlas sí me dolió. Al final, resultó ser un video muy viral. Ok. Entonces, ahí como que se paga. Eso es aprender a tomar riesgos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es un...? ¿Alguna vez has tomado uno que no te haya salido, güey? Así que, güey, le invertí un chingo a este video y no lo... Espero que el de hoy no. Le invertimos un chingo de tiempo, props, traigo muchos tenis, traigo serpentinas, una... ¿Qué hiciste, güey? Una cachucha del Atlante que parece ser de las chivas, pero que si se la quitas ya no es. Este, güey... Está muy complejo todo esto. Es una serie que estoy haciendo con un zapatero. Ok. Que es mi amigo, el buen John, el hospital de sneakers. Entonces, estamos haciendo una serie en la que yo soy como un cliente molesto. Ok. Y él es un... un zapatero que ya está hasta la madre de ese pinche cliente molesto que nos lo deja en paz. Entonces, yo llego y le traigo nuevos tenis, pero yo siempre quiero quedar bien con él, güey. Como sea. O sea, si de repente me dice, güey, esta reparación 300 barros y me la sube a 4,000, yo le digo, sí, güey. Ok. Que siga la amistad, Doc. ¿Y qué trae? ¿Nos quieres enseñar algunos crocs? A ver, ¿qué traemos más de crocs? Bueno, tenis agujerados, son de off-white. Los crocs de pollo. Los crocs de pollo. Estos crocs que son... Se hicieron muy famosos también en TikTok. También el buen Luisinho que los compró, que es muy fan de los crocs ese güey. Que, por cierto, Luisito es uno de los influencers que yo sí digo, este güey sí le invierte. Claro. O sea, si uno cree que nada más hace contenido y su pillofón y todas esas madres, no, güey. Lo que no ves detrás de él, ni respetos. ¿Eso es qué pedo, güey? Algunos Travis Scott. Estos los incendié porque me retaron. Fue un reto de TikTok. Pero esto te lleva a otra cosa. O sea, yo solo tengo fe, güey. Por este par, empezó todo con Panam. O sea, por este par, yo lo empecé a doblar en redes sociales porque empezó el mame ese de que, no, tú no doblas tus Nike, no sé qué. ¿Por qué los tienes que doblar? Yo no sé nada de eso, güey. Porque se supone que si los doblas está mal. No sé. Ok. El chiste es que, güey, salían güeyes así. Es una prueba. El chico Gucci salía doblándolos. El Saúl Soto salía doblándolos. ¿Pero es una prueba para el zapato o para el que se lo pone, güey? No entiendo. Es una prueba para p***. Sinceramente, ¿por qué no doblarías un zapato? Pues es para, o sea, cuando te agachas y se incumplirías, pues se dobla. Claro. El chiste es que empecé a doblar esto, güey, con el mame. Y me fui a una tienda. Cuando empecé lo de Cambiando Vidas, me fui a un Panam que estaba ahí en la, así en una placita, allá por Toluca. Y entonces, dije, güey, voy a comprar unos Panam y voy a hacer la voz del Mirre. Y algo va a salir. Claro. Entonces resulta que Panam me busca y me escribe, güey, no sé por qué lo hiciste, pero gracias. Hicimos que el, que el par del metro de la Ciudad de México sea uno de los pares más vendidos de la historia por esas madres. ¡Guau! Entonces, un día me invitaron a la fábrica, empezó la negociación, me dejaron entrar a su cuarto de experimentos, de materiales. Pues el resto es historia. Ok. Oye, ¿cómo pasa lo de tu identidad, güey? Porque tienes un personaje y luego también te cambias el nombre. Estaba viendo una entrevista donde te decían Carlos y yo de que ¿por qué no lo corriges si se llama Carlos, güey? Qué incómodo. A mí a veces me pasa que me dicen Víctor y no los corrijo. Pero, ¿cómo manejas eso, güey? Porque no es como que te pones una máscara. Entonces, ¿cómo manejas las diferentes identidades y cómo te acepta la gente? O hay gente que te odia si piensa que solo eres el mi rey, ¿no? A ver, empezamos por lo primero. Después lo del odio. ¿Tú por qué te llamas Ben Shorts? Para que no me encontraran, güey. O sea, no quería que buscara a Néctor y salir yo. Era lo mismo. O sea, a mí me daba pena que mis compañeros de la universidad, colaboradores del trabajo, mi familia, me vieran. ¿Te da pena ser influencer, hacer videos o qué era lo que te da pena? Sí. Pero también es eso, es lo que hablábamos al principio, o sea, ¿por qué los influencers quieren ser otra cosa? Porque les da pena ser influencers. Creo que a todos les pasa. Cuando empiezas... O siempre queremos otra cosa. Creo que cuando empiezas te aspiras a algo así loquísimo, ¿no? Y todavía no eres eso. No tú, pero cuando te inventas un nombre, dices, todavía no soy ese cabrón, entonces me tengo que... Ándale, creo que puede ser por ahí o también como que siempre traías ese nombre. Por ejemplo, yo en los videojuegos siempre me daba QWERTY. Ya sabes, Q, W, R, T, y luego me lo cambié a DAFUQ. Ok. D-A-F-U-Q. Entonces el DAFUQ, yo lo empecé a usar para todo. Entonces el DAFUQ, ahora lo voy a usar para hacer una rola que saqué con Sid Vela, con el... ¿Ese va a ser tu alter ego de música? De música. Ah, huevo. Pero es un proyecto que sí trae un trasfondo, güey. Ok. Que es como yo detrás de las computadoras o de los instrumentos y pues... ¿Cuántas identidades tienes, güey? Es que eso es como un conflicto que yo tengo a veces de que construyes una marca personal por un lado y luego construyes una personalidad que no quieres que se vea afectada por comentarios en internet o la chamba o demás, ¿no? De que este es un proyecto cuando no estoy hablando de cosas de redes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te divides en eso, güey? O sea, ¿es por proyecto? Sí, es por proyecto. Sí, sí, sí. O sea, también está el proyecto de diseño que se llama Fino, que de hecho está por aquí mencionado. Ah, mira, sí. Fino por Valenciaga. Pues resulta que este proyecto de Fino lleva más de un año cocinándose. Me cambié el nombre en TikTok de Soy Mi Rey a Fino. Entonces, ¿por qué la gente empezaba a preguntar? Oye, ¿por qué Fino? Además, solo comentabas eso. Siempre me salías, güey, estaba viendo un video y solo era Fino. Pero es branding, güey. Ok. Entonces, la gente empieza a ver mi marca de Fino y Fino y todo Fino y mis comentarios Fino y cuando digo algo que está chido digo, ah, está Fino. ¿Y Fino se come a mi rey o no? No, ahí te va. Entonces, Fino significa Fines, Independent, Non-Obsolite. Ok. Finura, Independiente, No-Obsoleta. Es decir, que son diseños que van a pasar trascendentales por la historia. ¿Qué es lo que estoy buscando hacer? Por ejemplo, uno de los diseños es la pitoneta. La pitoneta está muy chida. Esta no se la he enseñado a nadie, güey. La pitoneta es... La pitoneta, no se la sé, qué bueno. Mira, la pitoneta es... En exclusiva. En exclusiva van a ver por acá la pitoneta. Pero llevas un año construyendo esta... Un año de que me cambié el nombre, de que empecé a desarrollar ya diseños con Pony, con Panam, con Niuera, las gorras y Patinayo, que es justo la pitoneta, güey. O sea... Aquí está la pitoneta. A ver. No sé si puedes ver lo que dicen las venas. Porque está venuda la pitoneta. Ah, me llevo la... Muy literal. Y ahí en chiquito... Fino. El fino. Para mí son cosas que van a pasar a la historia como algo único. O sea, es un producto no obsoleto. Y ya así empecé. Eso es mi pasión. Pero... diseñar cosas nuevas. ¿Cómo llegaste a eso, güey? O sea, por ejemplo, ¿cómo te divides de una empresa a otra? Por ejemplo, un día es de grabación. Hoy, solo fue dedicado a grabación. Entonces, por eso traigo mis props acá. Por eso viene Melalito que me ayuda con la fotografía, pues la producción. Y bueno, Diego que ya se fue. Este... Que él nos ayuda igual a grabar y a editar. Un día lo destino a eso. El siguiente día, no sé, mañana tengo una cita muy temprano con un cliente. Luego tengo un evento. Trato de relacionar mis días con todo lo que tenga que ver. Ok. A veces se sale de control. Y por ejemplo, ¿qué pasa un día que ya sabes que lo vas a dedicar a grabar? Pero ¿qué pasa con WhatsApp y el correo, güey? Ahí, ¿qué haces? ¿También lo divides o es de que ni pedos, güey? Tengo que contestarle a estos cabrones porque no van a esperar a mi día de esto. Me mamaría ser creador de contenido únicamente. Ok. O sea, me mamaría, güey. No tienes que ser nada más que pendejadas frente a una cabrón. Ey, ey, ey. La neta, güey. Sí tiene su chiste, güey, de que no mames, tienes que quemarte el cerebro y esa energía. Claro. Güey, prefiero mil veces crear contenido y que mi estrés sea ay, ahora que va y le voy a subir a TikTok. Claro. Güey, ¿cómo le contesto a este cliente que la camioneta apenas viene en camino a China y que me van a penalizar porque hay un contrato firmado y yo voy a tener que achicopalarme ahí, güey? Y me va a costar una lana, misma que no puedo porque la voy a destinar para otro pedo que trae un proyecto acá y se me cuatrapea todo, güey. ¿Cuántas empresas son en total? ¿Son cuatro empresas? Son seis empresas. ¿Seis? ¿Me puedes decir de qué son? Una de blindajes de Bellobank que en realidad es de mi papá, yo nada más soy socio accionista y ahí le meto igual vendo de otras cosas. Skywell que es de electromovilidad que ya entró dentro de un nuevo gremio que se llama Debello EV Debello Electric Vehicles Debello Motors que son concesionarias de motocicletas Bellum que esa es más con mi hermano la neta él es el mero jefe ahí ¿Y de qué se trata? Esa sí no me gustaría hablar de ella porque es como trabaja con... Ok No quiero hablar de eso Está bien Y Fino y GM Hub La última vez Bueno, siete ya, ¿no? Sí GM Hub es una comunidad de inversionistas en la cual hay real estate cripto forex stocks importaciones y exportaciones programación y cada uno de los que estamos dentro son expertos en cada uno de los temas Entonces cada quien va impartiendo su desarrollo y si por ejemplo hay un güey que dice güey yo tengo un terreno que me dejó mi abuelita ¿Cómo le puedo hacer para desarrollarlo? Ah, pues aquí hay un desarrollador y aparte aquí hay un tokenizador y entonces entre los tres se unen uno tokeniza otro desarrolla y el otro vende ¿Y cómo nace una idea así? O sea ¿Es uno de cada uno por así decirlo? ¿Un experto en cada tema? ¿O cómo nace esto? Es un experto en cada tema Sí Nace por estos pinches gurús de que sí, sé tu propio jefe y con dos sencillas aplicaciones vas a lograr la independencia ¿Qué? Claro ¿Cómo dicen? Independencia financiera Sí La independencia financiera Entonces yo güey en la pandemia yo me harté a estos güeyes porque para empezar desde el año pasado antepasado empezamos a salir un chingo de estafadores gente fraudulenta no quiero decir nombres tampoco pero bueno los voy a decir Cifra este Axe Capital güey así el producto que tú dices güey ¿Cómo la gente puede comprar esto? Ok y desaparecieron de la nada se robaron la lana otro güey con el que hice un curso al comienzo de la pandemia pues para que aprendieran a mover a ser traders este güey se pirateó unos clientes míos los dejó embaucados y les robó como 40 millones de pesos y se llama Teo Zúñiga y otros güeyes así es un ejército de estos güeyes o sea parecen gremlins güey se reproducen con el agua y llegó el punto en que dije güey estoy harto de esta gente pobres niños chavos señores señoras señoritas están destinando su confianza su tiempo su energía y su dinero consecuencia de las tres anteriores en alguien que se las va a chingar claro y eso no está chido ¿y cuánto crees que yo gano de Jem Hub güey? nada güey ¿Por qué? porque todo lo reinvierto en que Jem Hub siga creciendo y se van metiendo nuevos partnerships y se van metiendo nuevos proyectos nuevos maestros nueva gente obviamente quien no le echa ganas pues se lo peluceamos bueno se pelucea solo yo soy partidario de la democracia pura de quien esté metiendo u obrando sea recíproco lo que vaya a meter sembrar o meter en su vida claro y ya y ese es Jem Hub ese me quita mucho tiempo pero pero mi placer y mi tranquilidad personal lo ves más como algo educativo es educativo pero también trascendental un buen mensaje güey dura de generación en generación si lo inculcas bien una buena práctica como lo es el ahorro de la inversión dura de generación en generación si lo inculcas bien pero también el robo secuestro la violación todas estas cosas negativas de nuestra vida también pasan de generación en generación si se inculcan bien yo prefiero dejar algo que vaya a pasar de generación en generación positivo y lo que llegue a ser negativo que no haya sido por mi culpa mínimo fue sin querer no sé si me han pasado que de repente me empedo mucho y llega un fan y oh güey una foto digo güey ya güey ya cabrón vete para allá güey por favor llega mi punto en que ya pues no sé tú lo debes de saber no te ha pasado a ti alguna vez si es este tema de el lado de ser creador de contenido que no tiene descanso pero lo ves luego ya después lo ves como parte de tu trabajo también digo puede ser agotador imaginarte que todos son tus jefes aunque solo le hayan dado clic una vez a seguir pero de alguna manera así funciona sí pero a costa de qué güey o sea a mí me ha pasado que estoy en el baño y llega un güey güey la foto güey hasta me ayudan a sacudirla güey porque no quede nada y es como güey aguanta brother me ha pasado que estoy en una cena romántica o en una cena con mi familia entonces como ese momento de privacidad que quiere estar en paz tranquilo ya no tengo estrés de trabajo por fin quiero estar en paz con mi gente nunca se los voy a negar pero es muy incómodo claro te afecta o te cambia el mudo te cambia el mudo o te sientes observado si estás en el mismo espacio ¿no? sí no pues sí es consecuencia de eso o sea es un es el precio ¿no? y esta cercanía que se genera es un tema un poco pesado pero escuché que habías comentado que habías recibido como muchas llamadas de como de gente pidiendo auxilio o despidiéndose de suicidas y me identifiqué mucho contigo en eso porque me ha pasado igual con la comunidad que de repente alguien se empieza a despedir y es de que le tengo que marcar güey pero esto te puede esto está súper cabrón para uno mismo ¿no? si eres suficientemente empático sí claro porque hay quienes pasan esos mensajes y dicen ay qué pendejo no mames qué puñetón que no le echa ganas a la vida claro cuando ya hay desbalances químicos cuando hay traumas cuando hay un entorno súper negativo en tu vida claro no es un switch no no es de ganas y pues ahí sí sí me tomó el tiempo he hecho videollamadas he hecho llamadas les he dado mi celular personal hay unos que güey me encanta ver cómo van progresando hay otros que que siguen en las mismas y la neta ya no depende de mí hermano claro es como la canción esta de Stan de Eminem que hicieron el bebito fiu fiu esa canción es de un fan que se llamaba Stan ah sí 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 la de Eminem la original le escribí ya le decía güey yo yo me pinté el pelo por ti yo me tatué por ti mi hija se llama Hailey como tu hija y una obsesión dura sí obviamente que cuando ya tú te obsesionas en alguien o en algo y te pierdes tu sentido de vida o de pertenencia o inclusive hacia dónde quieres llegar con tu proyecto si es que tienes uno claro es como crear una red de yo no sé por ejemplo a nosotros nos pasó en la comunidad que teníamos muchas personas que se acercaban y a mí me afectó tanto que dije necesito buscar en mi comunidad gente que se dedique a contrarrestar esto que son psicólogos terapeutas psiquiatras etcétera o sea como que así como hay este lado que necesita ayuda también en la comunidad hay un lado que ayuda a esto yo los creadores de contenido que he visto que crean esta conciencia de salud mental y todo eso no les va nada bien en las redes no pero pues es una parte que no es negocio digo y aparte no depende de cada quien a ver por qué alguien hace videos de eso es porque está de moda hablar de ese tema o porque de verdad tienen la conciencia bueno yo los que sigo que sí son psicólogos y pues de qué más van a hablar si es lo que les apasiona y lo que estudian o ni a lo que se dedican claro digo esos son los que yo recomiendo seguir y los que yo sigo y los que si tú te acercas a mí pidiendo ayuda yo te dirijo con ellos qué pego cómo consultamos muchas cosas con los doctores bueno no sé si te salen muchos doctores en las redes sociales sí un gastro que me salió ahí saludos cómo se llama este güey a mí que siempre se me olvidan los nombres este bueno está Vic el doctor Mikas el doctor Mikas que es una reata el doctor Cacahuate no sé cómo le digan este biólogo cómo se llama que siempre desmiente a todo mundo Rafa Carvajal busco ah sí 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 claro Rafa Carvajal este diarrea y güey ya existe me dice todo güey yo así güey yo no confío ni igual le llamo al doctor ya yo nomás TikTok Rafa Carvajal es una reata paperas herpes pues también es eso güey que generan una cercanía bien cañona con un vínculo su público que también tú como público si no te separas de eso y dices güey soy una persona independiente de un video y mi caso es totalmente diferente a los otros te vas por ahí y no te sacan de ahí ni de pedo ¿a ti te han cancelado? creo que no cosas muy chiquitas que yo sé que yo tenía la razón entonces como que no me afecta ¿a ti? lo han intentado pero nunca podrán no sé se vive muy diferente ver a tus amigos siendo cancelados ¿no? o sea a ti te ha tocado mira yo la neta por eso creo en Dios a mí me vale qué vaya a opinar la gente de mí si yo ganara un peso por cada opinión que recibo puta sería trillonario ya güey claro pero no es así entonces no me clavo ahora también lo negativo yo lo uso a mi favor si alguien me dice güey esa camioneta está bien culera fum que uso un video y le explico sí hermano está bien culera pero por esto esto y esto y esto y esto entonces ahí volteas el hate le cierras el hocico al güey aprender a usarlo y te va mejor entonces me pasó también con otros influencers güey que son bien haters y si te ha tocado eso eso sí fíjate que no lo he vivido no porque tú eres una chulada pero a ver cuéntame güey te echa chismes es más controversial ¿qué pasó? bajé con unos tiktokers en un concierto un corona o edc o así porque me encontré al de tiktok que llevaba a otros tiktokers bailarines y me dijo güey los va a meter atrás de dillon francis el backstage y que no sé qué ah qué chido dije güey pues qué chido no o sea guau pero así literal le dije güey pero no o sea ya veo mucho tumulto mejor yo me quedo acá entonces me dice no 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 cal y ya avanzamos y me lleva con todos los tiktokers bailarines güey y uno de ellos me dice no mames tú eres el miray tú eres bien mamón y yo güey ¿qué traes hermano? hola mucho gusto buenas noches me presento carlos ¿cómo te llamas tú? no sé un poco más de decencia y también que ni siquiera estaba borracho güey eso sí ese güey es que el pedo también es que es un cabrón que vio un video tuyo donde estaba haciendo un personaje creo que es lo que más le admiro al escorpión dorado que puede ser un hijo de p*** con máscara güey yo no entendía eso del escorpión y a veces si lo haces como digo a mí me da miedo el escorpión pero pero esa esa estrategia es lo que yo digo yo el escorpión era de los pocos creadores de contenido que veía su contenido ajá y llegué y le dije escorpión no mames güey no eres una riata güey o sea pero él estaba en modo escorpión ajá y entonces como que no me peló no nada le dije no mames se me cayó un ídolo y después lo vi sin máscara y no es normal a toda madre dije güey pero como le haces tú güey si tienes la misma jeta pues el pedo y qué pasó con este güey con el influencer el carlo magno ah con ese influencer ajá me acuerdo que su novia como que le dijo no güey es un pediclo chingada y ya como que de ahí cambió un poco su perspectiva pero güey yo tampoco me voy a poner a hablar y tratar de convencerlo para agradarle de caerle bien a alguien para qué y la otra vez estaba viendo que estabas platicando que no te voy a pedir nombre ni de pedo no estoy buscando ese chisme sino más bien escuché que ayudaste a varios influencers en varios procesos ¿no? entonces me gustaría a mí saber qué son esos procesos en los que sientes que los creadores de contenido necesitamos ayuda o deberíamos de pedir ayuda o buscar ayuda o buscar asesoría de otro ámbito que no sea precisamente el creativo güey dejar de compararse con otros creadores de contenido creo que es lo número uno ok también quitarte esos vínculos tóxicos con creadores que en realidad no te están aportando pero que tú crees que por tener esa relación de un güey de 20 millones te va a ayudar en un futuro elimínalo de tu mente leer investigar ¿cómo se mantienen esos güey? o sea que mantenerlo de que te refieres a que es desgastante como estar ahí pegado como remora o lamiéndole las botas o tirándole corazoncitos comentarios en sus videos pues si te das cuenta en mis videos para ver qué te cae no comentan los los verificados casi nunca güey ni me importa si hay un comentario verificados gracias saludos pero al final eso y ese es el tema que yo quería llegar eso es para mis seguidores güey no es para que otros creadores me adulen o digan ay qué chingón que me ha pasado desde que empecé en los primeros videos uno de los creadores que yo más admiraba que es este Juca me dijo güey qué chingón eres tú me mandó el video de TikTok y dije güey qué cagado yo a Juca lo veía y yo me metí esa micro idea de ser un influencer hace 10 años por ese güey y dices qué fregón ya después pasaron cositas que no 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 me la dieron mucho pero me pasa lo mismo con muchos creo que a veces uno puede ser puedes ver números en vez de personas y si estás esperando que puedes ver mucho más valioso es un like de alguien que tiene muchos seguidores cuando es de que güey es un like más y también está cabrón que veas a tus seguidores como números y no como personas también me pasó con otro podcaster que me estaba friegue y friegue para su podcast y pues mucho más grande su audiencia digamos y le dije que no pero aquí estoy contigo gracias porque me caes chido güey pero qué te hizo decir que no que siento que es algo muy valioso no me late su persona no me late su contenido no me late que usa nada más lo que está en tendencia para poder poner sus videos en tendencia ok ok te digo yo ya ando remando mi canoita solo es como alma vieja ¿no güey? ¿cuánto tiempo llevas creando contenido? tres años ya pero creo que es el pedo de que lo ves como un negocio entonces puedes ver un poco más fríamente eso cómo te relacionas con los demás las decisiones que tomas a la hora de crear contenido porque es como una madurez que güey yo me tardé diez años para poder pensar así ¿sabes? ¿neta? sí claro es muy complicado decir a esta persona le voy a decir que no necesito estar lamiendo las botas pero ¿sabes cómo ves? es complicado ir agarrando como esa seguridad que creo que es lo que no importa lo que te dediques a todos tenemos momentos donde dudamos de nosotros mismos ¿sabes? yo creo que le doy su oportunidad primero que nada a esa persona a cotorrear ¿qué pedo? cuando yo empiezo a ver que me está diciendo como nada más por el podcast por esto por mi video por enseñar tus tenis digo este güey su único afán interés es hacer su video y ya entonces pues también los voy calando ¿no? o sea le vas midiendo el agua a los tamales y vas viendo quién sí quién no quién es genuino quién no y también te enteras güey yo tengo mis mis vigías por todos lados ok o sea hasta con los tiktokers que bailan güey ya entonces yo yo tengo espíritas chiquitos que me van diciendo ¿espías? güey por eso sé cuando hablan mierda de mí pero ¿qué pueden decir güey? o sea no sé como que ¿crees que sí es algo que trasciende como chismecito de la oficina? porque yo siento que todos estamos como en una oficina gigante ¿sabes por qué sí? porque una vez llegué a pedir un trago ahí a los Elliot y había un tumulto de tiktokers es como la graduación de los influencers güey qué feo evento me dejaron hechos mierda mis tenis no mames pero bueno este entonces yo sentí esa vibra güey esa gente viéndote así güey ¿sabes? ¿no sientes que a veces también es de que te da miedo saludar? yo soy tímido yo soy súper penoso yo soy súper penoso me acuerdo cuando nos conocimos en un evento de cripto o algo así tú llegaste súper amigable pero tal vez si hubiera dependido de mí 100% güey me hubiera quedado viendo así pero porque no sabía cómo acercarme ¿sabes? pero porque yo soy fan tuyo güey o sea si llegas como no mames el Bench Shorts ¿sabes? cuando conocí al wherever igual no mames nomás me faltó ahí me faltó vaselina güey pues a Luisito obviamente bueno a Luisito lo conocí en otras en otras formas yo pues es mi compa antes de que yo fuera nada en redes sociales lo conocí por dominguero y por coreano blogs una buena comunicación y hasta el día de hoy si si lo que necesite lo que necesites tú lo que necesitan estas personas cercanas que yo considero ley siempre lo voy a seguir haciendo güey oye güey estamos llegando a la parte final ok y hay varios como preguntas que les hago a todos los invitados no estoy viendo güey es que dicen no lo leas sí güey porque ya sé que lo ven para acá pero a todo el mundo le pregunto primero una persona que haya sido una lección para bien o para mal para bien para bien Jesús ok Jesús es la persona más trascendental de la historia la que más seguidores tiene por si tú creas que el bicho era el que más seguidores tiene no hermano te deja un dogma de vida en donde no juzgar a nadie tratar de hacer bien para tú vivir bien no sé también tiene unos consejos financieros muy chingones yo creo esto como que no importa en qué creas como que todo está conectado también es como lo agarres güey porque yo yo como lo veo la enseñanza de cuando Pedro antes de ser Pedro andaba pescando y Jesús le dice lánzate otra vez a pescar o sea ten fe el güey dijo güey llevo pescando toda la noche entonces mamón maestro o sea aguanta entonces al final su paso de fe es hacerlo y te lanzas ok tú puedes estar desgastado hecho mierda con la mente negativa porque no pescaste nada porque no sacaste ninguna venta porque no sacaste ninguna chamba pero hay una señal divina que te diga oye intenta esto haz tiktoks para levantar tu negocio invéntate o júntate con ese güey algo bueno puede salir a pesar de que te cague ahí ya vas agarrando otra perspectiva puedes ir no sé a mí me pasa mucho en el baño ok cuando estoy haciendo pipí o popó güey me llegan las mejores ideas de la historia las ideas cuando estás haciendo pipí son más cortas más pequeñas yo hago pipí sentado ok entonces a veces o sea cuando se puede si no si no hay veces que desde lejos de albañil que comió güey este no yo si en el baño me salen unas ideas brillantes un festival así me va a sentar a pensar ideas aquí en el baño el festival te lo prometo güey siempre siempre que de repente me dicen güey es que no sabemos cómo avanzarla aquí es que tuvimos este pedo acá espérate deja voy a cagar no yo silencioso le digo ahorita vengo ya voy al baño el espíritu santo llega en mi vida y me cambia la vida güey para mal tienes alguna persona que se te venga a la mente yo creo que uno que otro creador de contenido que yo los veía así como wow que fregón y cuando conoces su su trasfondo lo que realmente están haciendo y son varios o sea creo que voy a juntar a varios creadores de contenido no uno solo como persona sino entidades chafas que aparenta ser buenas con la gente que son una mierda es que está bien cabrón eso porque yo soy de las personas que siempre espera lo mejor de todos o sea en el sentido de que siempre creo que todo el mundo tiene un plan B la están cagando así culero y ya que seguro tiene un plan seguro está fingiendo esto porque y no güey la raza sí puede llegar a ser mierda y ya ¿no? sí pero cuál dirías que es la lección que viene de ellos trátalos bien sé chido media vuelta y bye si te llegan a necesitar ayúdalos si tú los llegas a necesitar nunca te van a ayudar pero igual ahí está la tiradita ¿no? claro al final el único que nos va a juzgar en la vida es Dios entonces lo que tú creas que yo haya hecho mal o que el Ben Shorts haya hecho mal o que ah es que ese güey me caga que no sé qué hermano me da igual o sea yo me voy a ir al cielo con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús aquí al lado de compas y voy a estar bien tranqui y tú vas a vivir tu amargado panza llena de embolias y dulceras pépticas güey y me vas a ir yendo de huevos y ya no lo puedes cambiar lo siento viejo ahora un consejo de amor y un consejo de dinero ama a tu prójimo como a ti mismo esto que les digo no se lo tomen a la ligera o sea cuando tú tienes odio en tu corazón hacia alguien te afecta mucho más a ti que a esa persona toda esa negatividad energía es pura energía tuya güey es turbia energía turbia que nada más la tienes aquí en la panza casi siempre se genera por aquí por eso te empiezan a ir te empiezan a la gastritis o guardas corajes y viene de adentro no viene de afuera no es como que la persona te la genera la mayoría de las enfermedades se causan por nuestros comportamientos güey te hablo desde la artritis hasta el cáncer hasta hay cosas que ya vienen degenerativas ya vienen en el paquete pero muchas de esas cosas son por comportamientos y la otra que me habías preguntado un consejo de amor pero oye antes quieres sostener un velociraptor solo porque sí se me había pasado nada más por si quieres tenerlo y no será un t-rex no no ya checamos si es un velociraptor hay un paleontólogo en el equipo ¿neta? no perro un consejo de dinero va a sonar muy muy acá cliché pero no gasten en mamadas o sea esos 5 baros que te gastaste en un cigarro esos 20 baros que te gastaste en una cheve esos 30 baros que te gastaste en una garnacha fácilmente los pudiste haber acumulado un poco más y de la nada aparecen oportunidades de negocio si tú las estás cazando y estás esperando una oportunidad tarde o temprano se va medio vera en tu vida obviamente las oportunidades se pelean se cazan se perrean y si tú la tienes enfrente y no vas por ella pues no te va a caer del cielo mi rey necesitas echarle huevos pues tener un poquito de objetivo hacia donde va tu proyecto personal o empresarial o profesional porque sin objetivos no hay una meta clara creo que es el consejo que más les doy siempre o sea que tengan una listita de objetivos una de sus objetivos para poder lograr esos objetivos y la meta final pues que esté ahí pautada que esté escrita que esté marcada es más en metal grabada no sé pero sin objetivos está cabrón y ya por último la última sección se llama ya estoy harto yo también la voy a hacer tienes un minuto para quejarte de lo que tú quieras puede ser algo de cine algo de que pasó en tu casa algo que pasó con la comida yo lo voy a hacer primero pero literal puede ser lo que tú quieras tienes un minuto ya estoy harto de los restaurantes que te dan tostadas con wonton que es esa mamada como se llaman las tostadas esas que dan en navidad con azúcar ¿esto es muy comercial? no ¿por qué? ¿buentón? ¿qué es buentón? los buentón como buñuelos salados sacas eso están de la b*** los que tienen buñuelos como churros exacto pero son salados y te ponen atún arriba ya estoy harto una tostada de verdad es una tortilla que calentaste y se puso durita y luego ya le pones salsas y demás para que se mantengan arriba y tú me das un pinche postre pero le quitas lo chido al postre que es el azúcar le pones sal y luego le echas atún o cosas que no ni siquiera lo puedes sostener porque el p*** buentón no está hecho para eso el buentón no está hecho para hacer una tortilla está hecho para hacer empanadas pero ese es otro tema dejen de poner los montones como tostadas ya estoy harto ¿te desahogaste? sí corre tiempo resulta que si el gobierno quiere hacer un país comunista hágalo chingón no a esas mamás de que ah el contrato para mi prima para mi tía para mi hermana para el chocoflan que güey puta madre van a traer tecnologías del tercer trimestre del 2010 no 2001 p*** madre estamos ahora en las tecnologías nuevas tecnologías sustentables coches eléctricos no hay ningún p*** incentivo del gobierno para traer coches eléctricos sin ningún digamos sin ningún arancel como en cualquier otro p*** país del mundo aquí parece que vamos en retroceso cabrón y luego piensan que es lo mismo la 4T que el PRI no mames güey todos los de la 4T son PRIistas pinches tontos a la p*** y luego que no que la solución no es el pan la solución empieza en tu casa cabrón la solución empieza en que dejes de denigrar a otros mexicanos en que dejes de hacer de menos a otras personas en que dejes de pagar salarios mínimos en que eduques a tus hijos en tu casa no en sus escuelas ya me pasé el minuto no no tú date güey pero madre es que güey me da coraje ver a China progresando siendo un país que comía caca y animales y México sigue igual que hace 20 30 años güey soy emputado 17 segundos perdón soy muy apasionado de México güey está bien oye pues muchas gracias la solución no son los partidos la solución está en casa en casa bye